Planteo la pieza como una pieza espacial que pretende hablar del espacio y de Altamira como espacio que trasciende nuestra memoria. Hemos construido una imagen de Altamira a través de distintos relatos y no a través de certezas, sino que a través de esas pinturas, a través de los restos que hemos encontrado y todos tenemos en la cabeza una idea formada de lo que es Altamira, pero realmente es una construcción y forma parte de nuestro imaginario. Entonces a mí me interesaba hablar precisamente de este hecho, del hecho en que Altamira es un espacio en el que se suceden una serie de hechos que desconocemos, pero que era un lugar de reunión, un lugar de ritual, un lugar de comunicación en el que no solo pintaban los artistas, sino que también los niños y era una forma de comunicarse. Todo el descubrimiento y la verificación de que esa cueva era auténtica y el concepto que tenemos hoy de lo que es Altamira como un centro de investigación, un museo arqueológico, es algo que ha ido dilatándose a través de los años y sucediéndose a través de los años y por eso quiero hablar un poco de esas aperturas y esas ventanas que van abriéndose piezas a nuevas dimensiones. Entonces realmente en esta pintura hay dos temas principales que se justaponen y generan un montón de temas, es decir, hay una pintura principal en una paleta que además no es la mía habitual, que son los tierras, el marrón, el rojo y un tema más ligado con mi trabajo personal, en el que yo me dibujo como artista parte de toda esa historia y de toda esa construcción y está mi paleta. Entonces en ese intercambio, en el ensayo, esta posición de esos dos planos pictóricos aparecen una serie de encuentros casuales o no tanto, pero unos nuevos planos y unas nuevas realidades que construyen una imagen y eso es un poco la parte más poética de esta pieza, creo. Otra de las cosas de las que me ha interesado hablar es del trazo, de esa evolución del trazo directo en una roca o un rasguño o algo como desintegrado y orgánico al trazo digital y he un poco replicado el trazo digital para hablar un poco también de esa cuestión tan de hoy en día en el que todas las herramientas digitales, seas el tipo de artista que seas, están incluidas en la obra, ya sea un formato digital o ya sea porque las utiliza para encajar o para fotografiarla o para documentarla. Entonces esa evolución del hombre pintando con lo que encuentra, con la roca, la sangre, el aglutinante que he hecho con una grasa, el carbón, a una imagen hecha con luz, está en esta pintura. Y luego hablar también de los planos de percepción, no es un plano, un espectador y un plano y es unidireccional, sino que en el momento en el que se convierte en una cosa que se mueve hay distintos puntos de vista y hay muchas piezas posibles y esas muchas piezas posibles que se van abriendo, desplegando y generando nuevas imágenes va acompañado un poco por esa evolución del color. ¡Vamos a pillar! ¡Suscríbete!